Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú lo comprendieras no tenías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste ¿Por qué no te irás y no volverás ya que amas a mi lado? Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta no jamás Y mañana, mañana ya será un día muy triste ¿Por qué no te irás y no volverás ya jamás a mi lado? Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado Es la revelación del año Gabo Cuevas complaciendo al divo de Juárez Recordemos que Joaquín Muñoz dijo que Gabo cantara esta canción Gabo, ¿contento? Muy nervioso como siempre Milau, muy, muy nervioso Pero contento Sí, contento, contento Empecemos con la crítica Profesor Romano ¿Usted tiene una estrategia como lo mencionó Gabo en el video? Mi estrategia es siempre darle lo mejor de mí al público Y a nuestra audiencia Porque el hecho de que ellos sintonicen Quiero Cantar Es porque creen en el proyecto Y porque creen en que la crítica que nosotros estamos dando Es 100% real Yo tengo estos oídos y nada más es el único par de oídos que tengo Y escucho de una sola forma El hecho de que yo te dé unas calificaciones que puedan tener un campo de oportunidad Creo que debe de ser algo que te motive Y sobre todo porque si tú crees que lo que estás haciendo es algo correcto Y es algo que está bien hecho Imagínate el campo que tienes todavía para crecer Yo veo en ti y lo puse en un tuit en el primer día Que para mí era la gran sorpresa del programa Y si... ¿Tenimos? No, no, no escuché Estaba cocinando ahí el chino creo Este... Entonces, bueno, Gabo La verdad es que enfoquémonos en esto Y creo que es importante Importante darle a la calidad vocal Y a lo que es importante Que es cómo va tu desarrollo como cantante ¿Lo hizo bien? Creo que lo está haciendo bien Aunque siento que los campos que damos En la crítica pasada Aún no están cubiertos O sea, yo sigo viendo al mismo Gabo Del lunes de estreno de Quiero Cantar Incluso creo que tuvo menos errores En esa primer presentación con Abrázame muy fuerte ¿Tú sentiste así eso? Profe, yo quiero decirle que fui a tres clases de canto Yo trabajé la voz de cabeza La voz de pecho Y estoy aprendiendo a respirar correctamente Entonces, obviamente los nervios me ganan Porque yo no soy Adrián Cueca llena auditorios nacionales Yo soy un reportero Que hace voz off para reportajes nada más Y que hace radio Entonces, para mí es como algo nuevo Entonces, a mí sí me gustaría Que técnicamente me dijeran que he mejorado Porque yo siento que he mejorado Y no sé si por lo menos Hasta me pinté el cabello Entonces, de repente creo que he escuchado las críticas Y me gustaría justamente escuchar algo positivo Porque... Pero es algo que tú quieres escuchar Sí, por lo menos que me digan que he evolucionado No creo que voy a sacar siempre seis Creo que un 6.1, un 6.0 No, 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 no No, pero es que aquí el punto Yo te voy a decir algo Si yo estoy hablando solo de lo bien que haces Está bien Pero también te voy a hablar de tu campo de oportunidad No es que si yo te hable del campo de oportunidad Lo estés haciendo terriblemente mal O sea, algo desastroso Simplemente mi crítica Que creo que así deben de ser las críticas Son críticas constructivas Y cuando yo te doy y te digo ¿Dónde están esos baches? Es para que tú puedas trabajar en ello Si me explico No es ni siquiera un tema de tener una estrategia Y decir, ah... O sea, si yo te critico y te digo siempre Esto es increíble, está excelente esto Este... ¿De dónde creces? Ahora, lo has hecho bien Para mí sigue siendo la esperanza del programa A mí me encantaría verte en la final Eso no quita el hecho de que tengas Muchos huecos que llenar Y campos de crecimiento, querido Gracias ¿Te quedas tranquilo con esta crítica? Gracias Gracias Horacio Villalobos Pero además piensa una cosa, querido Gabo La fórmula del éxito nadie la conoce La del fracaso sí Es querer dar gusto a todo mundo Te voy a decir algo Tienes razón Romano en algo Si cada vez que te paras aquí En el escenario y quiero cantar Te llenamos de flores Eres un cantante nuevo Novato que tiene el don Si no te marcamos lo negativo No vas a aprender Y eso es lo que te conviene Aprender para que te vuelvas Una persona con más herramientas ¿Qué pasó en esta ocasión? La pista te quedaba mal Empezaste demasiado bajo A lo mejor la pusieron así Para que las notas altas Pudieras darlas sin dificultad Y entonces la voz Toda la primera parte fue ahogada Y después ya hubo un momento En el cual saliste avante Y después de nuevo con las notas bajas Te volviste a ahogar Entonces aprende de esto Porque yo creo Ahora sí que yo creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Exactamente Pato Borghetti Ok, Horacio Te voy a decir lo que pienso Porque lo que dijiste Es muy preciso En realidad Gabo No tenías como ganar Te perjudicó Juan Gabriel Al elegirte esta canción Porque tiene un registro muy amplio Entonces si te subían un tono No ibas a llegar arriba Y efectivamente La parte baja En este tono Te quedó un poco baja Es muy difícil cantar a Cristian Sobre todo algunas canciones Porque como esta Que está muy abajo Y luego muy arriba Entonces necesita mucho entrenamiento Que ahí vas Y no te quedes Yo creo que lo que te pasa a ti Es que el primer día Cuando nos sorprendiste a todos Te tiramos muchas flores Y dijiste Ay esto me encanta Está buenísimo Pero trata de hacer un ejercicio De humildad Y decir A ver no No importa las flores Voy a tratar de tomar Lo que me dicen para mejorar Claro Creo que Lo más valioso De esta presentación Te arriesgaste a hacer una canción Con un nivel de dificultad Muy alto Y no lo hiciste mal Felicidades Gracias El público dice mucho Lo contrario Unos dicen que lo hiciste llorar Otros dicen que están felices Que eres espectacular Que eres la sorpresa Vamos a las calificaciones directas Horacio Falta Curvi eh No importa No, calificaciones Horacio Vámonos con un 6 6 Curvi Maravilloso Para mí es un 10 Quites a cara y sonríe ¿Qué? Es el primer 10 Es el primer 10 Es tu primer 10 Gabo Para mí sí Gabo Gracias Es el primer 10 de la competencia Curvi A mí Yo sé Yo hoy vine y estoy juzgando Lo que tuve aquí A mí me enchinaste la piel Creo que te estás desnudando Estoy viendo otro tipo de Gabo Pero un 10 Es un 10 Para mí es lo mejor Que he visto el día de hoy O sea Y no te lo digo por palera Ni mucho menos Lo digo porque veo el esfuerzo Que estás haciendo Le estás metiéndose a clases de canto Lo cual es importante Y estás usando de tu tiempo para esto Y veo una cara muy triste Que no me gusta Yo te quiero ver sonriente Porque lo que has logrado Del inicio hasta hoy Y teniendo unos jueces exigentes Es muy bueno Gabo Yo creo en ti Y ellos también Aprovecha Curvi faltó a la junta Ya se me odian El primer 10 de la competencia El primer 10 para mi querido Gabo Muchas gracias Curvi Yo te lo doy Patricio Borghetti Que me odian No, un 7 Maestro Romano Para mi es un 6 Gabo Para mi es un 10 el 6 de Romano Entonces quédate satisfecho Con lo que hiciste este día querido Gabo Esperemos la reacción de Juan Gabriel Después de haberte visto interpretar Según el señor Joaquín Muñoz Me parece perfecto Estaremos esperando también Lo que nos quiera decir el señor Joaquín Muñoz Súmanse a la conversión Sergio El primer 10 de la competencia Así es Estamos de regreso Y le puedo asegurar Que los siguientes dos participantes Van a dar mucho de que hablar Pero Llegó la hora de presentar Al concepto a quien han llamado La revelación de Quiero Cantar Me encanta mi search Gabo Cuevas va a presentar Mañana Mañana La canción Que supuestamente Juan Gabriel le pidió cantar ¿Cómo le habrá ido en el ensayo? Veamos juntos Nos han hecho llegar un mensaje Muy muy especial Por la canción de Juan Gabriel Que cantaste la vez pasada Comiéndame una canción Para que cante Gabo Que cante Mañana 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 Y mañana Mañana Lloran es una rueda para llorar un poquito Qué triste Es saber Que todo terminó No tiene sentido ahí esa subida de volumen No pido con tu corazón Para mí el que los jueces me pongan buenas calificaciones Es como un premio, porque yo no soy cantante como ellos, o sea, ellos llevan llenando auditorios nacionales como Adrián Cue, que ya tiene muchos años que no vuelve a llenar uno. Lo peor que yo puedo hacer en este momento es creerme que tengo la mejor voz, no, para nada, yo soy una persona normal, espero que algún día se me califique por esto y no provocando con una estrategia que siento que tiene Romano de darme cincos, tres, cuatro, para que vean un gabo que explote y que se enoje. Y que diga, me quiero ir, obvio si pasa por mi cabeza.